¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir?